¡Hola a todos! Yo soy Aniam. Por si acaban de encontrar mi canal, hace rato no subía video y ya me estaba estresando porque cuando no subo video me estreso, pero prometo que de ahora en adelante van a ser más constantes los videos y hoy no me maquillé y no tenía como nada importante, por lo cual arreglarme demasiado en el día, entonces iba a ser mi rutina normal cuando no me maquillo y digo por qué no la grabo y les muestro lo que hago cuando no me aplico nada de maquillaje. Entonces por eso surgió este video, les voy a mostrar lo que hago cuando no quiero aplicarme kilos de base, no quiero aplicarme pestañina ni nada de esas cosas, sino que quiero que mi piel esté natural, pero tampoco me quiero ver con cara dormida todo el día, sino que quiero estar presentable. Hay ciertas cosas que son muy importantes que deben hacer en estos días específicos y sin hablar tanto, empecemos el video. Entonces, lo primero que hago es arreglarme el pelo, como no vamos a hacer ondas, ni plancha, ni nada de eso porque la idea es vernos naturales y lo que hago es aplicar un poquito de agua de rosas o algún tipo de spray que sirva para el pelo y lo aplico de medios a puntas, que quede un poquito húmedo el pelo, pero no mojado. Y esto lo que va a hacer es que aparte de hidratar el pelo, le va a dar un poquito de brillo, de suavidad y lo siguiente que hago es hacer una trencita en cada lado. No tiene que quedar perfecta, es sencillamente para que nos queden unas ondas muy naturales, pero muy naturales. O sea, no crean que les van a quedar unas ondas de tubo porque no les van a quedar así, sino algo como que sea medianamente presentable. Vuelvo y aplico otro poquito y hago así. Cuando ya he terminado de hacer las trenzas y estoy lista para arreglarme esta cara de recién levantada, lo que hago es coger el secador por unos minutos y lo paso de arriba abajo en las trenzas para darles un poquito de calor y que la onda agarre más rápido. Lo hago por unos minutos y ya luego dejo que esto como que se me olvide, están ahí cogidas y ya después les muestro cómo quedan. Entonces ahora sí vamos a pasar a la cara. La idea de este video es aplicarnos lo menos posible y aún así vernos bien sin necesidad de tener maquillaje. Lo primero que hago es coger hielos y los paso por mi cara durante 15 segundos. De hecho solo cojo un hielo. Voy a aplicar las bolsas de las ojeras para que se cierren los poros un poquito, para que la piel quede más lisa. Mejor dicho, para que la piel quede hermosa sin necesidad de aplicarnos tanta cosa. Vale aclarar que ya me limpié la cara, ya hice una exfoliación para que tengan eso en cuenta. No lo hice acá porque ustedes saben que ese es como los pasos que siempre repito. Quiero hoy mostrarles cosas como nuevas. Entonces el tema del bloqueador y todo eso yo ya lo hice. Esto es algo extra que hago para que la piel quede muy linda. Entonces el hielo, toda la cara, 15 segundos, check. Y dejan que se absorba. Paso a seguir. Como quiero que la piel se vea linda porque no voy a aplicar kilos de base, kilos de rubor, kilos de nada. Sencillamente voy a coger mi vaporizador. No se me dañó, estaba descargado. Menos mal. Lo que hago con esto es relajar mi piel, darle hidratación, que quede preciosa. Luego paso a una de mis partes favoritas y yo creo que es el mejor truco que les puedo dar. Y es que si no quieren maquillarse un día, aplíquense aceite. Y esto les va a dejar la piel tan linda que no van a necesitar aplicarse demasiada cosa. El aceite va a hacer que la piel se vea luminosa, que se vea sana, que sea revitalizada. Yo voy a utilizar este que es de Drunk Elephant. Es mi última adquisición de aceites para el rostro. Se llama Virgin Marula. Es ligero, pero igual yo solo aplico una gota porque con una gota es suficiente y tampoco queremos quedar grasosas. Lo caliento un poquito en los dedos y lo que hago es presionar en toda la piel. Dejo que se absorba. Como no nos vamos a aplicar maquillaje en las cejas porque vamos a estar lo más naturales posibles, vamos solamente a peinarlas con un cepillito normal y nuestro famoso jabón de glicerina, que es lo que les muestro en todos mis videos de cejas porque es lo mejor que me ha pasado. Humedezco el cepillito un poquito con agua de rosas. Hago así en el jabón y sencillamente las peino como si las estuviera maquillando, pero solo las estoy dejando bien lindas hacia arriba sin necesidad de aplicar tintas, sombras, lápiz y claramente no se van a demorar nada. Mis cejas ahí ya están peinadas, no tienen producto, son así de gruesas, si se lo están preguntando. Si ustedes necesitan rellenarlas, pues porque lo necesitan, pueden hacerlo, no pasa nada. Pero si ya tienen bastante pelito, pues solo con peinarlas hacia arriba es suficiente y esto ya va a cambiar completamente la historia. ¿Qué hacemos con la piel? No vamos a aplicar kilos de base, ya ustedes lo saben, pero necesitamos que quede un poquito uniforme porque tampoco vamos a salir como pálidas. Mi truco preferido en la vida cuando no quiero maquillarme, pero quiero que la piel quede con un tono uniforme, es combinar un poquito de base, pero oiganme, un poquito de base, no pueden hacer trampa, con la crema hidratante. Y esto va a crear como una BB Cream y de verdad que les va a encantar. Voy a coger esta cantidad de base. Digamos que normalmente lo haría con corrector y solo tapo lo que necesito, pero en un video anterior que les hice de maquillaje sin base, lo hice con corrector. Entonces vendría haciendo lo mismo y quería mostrarles otra opción que es combinar la hidratante con la base, que lo aprendí hace poco y de verdad que la piel queda súper linda. Al ladito de la base pongo hidratante. Entonces les quedaría una mezcla así. Y para este punto me encanta usar una brocha específica porque da precisión y la piel queda luminosa. Y la brocha que utilizo es esta de Real Techniques. Y yo siempre digo que todas las brochas vienen con un nombre, pero uno puede utilizarlas como quiera y como le sirva. Porque ustedes pueden darle el uso que más les funcione. Digamos, esta dice que es para contorno y la voy a usar para aplicar la mezcla que hicimos. Entonces no le paren bolas a eso. Primero cojo la hidratante y voy de a poquitos cogiendo la base. La idea no es aplicarlo en toda la cara, sino donde más lo necesitemos. Entonces yo, por ejemplo, en la parte de las ojeras lo necesito urgente. Y si tengo algún tipo de manchita, porque como mi piel es morena, si me sale un grano, fíjame que da la mancha. Entonces acá tengo uno, por acá tengo como otras manchitas que no me gustan. Y ya cuando hayan terminado de localizar dónde quieren llevar esa mezcla que hicieron, empiezan a pasar la brochita hacia abajo. Y aparte de que están hidratando su piel, le están aplicando un poco de color, pero no se va a notar que tiene base, que es mi truco preferido en la vida. Y van a ver cómo queda la piel de luminosa. No sé si noten el cambio en la cámara. Voy a hacer como un acercamiento rápido para que ustedes vean. Que la piel no queda empastada, no se nota que tiene base. La base sencillamente queda más hidratada, más luminosa y con un tono más uniforme. Si tengo una mancha muy oscura, claramente no se va a tapar, pero siento que queda muy linda la piel y de verdad que es uno de mis trucos preferidos. Y esta brocha es lo máximo. Paso a seguir. Este también es un truco que he estado usando casi que todos los días cuando no me maquillo. Y es mi obsesión por siempre. Como no vamos a aplicar ni sombras, ni pestañina, ni nada, De igual manera, hay que hacer algo con los ojos porque si tenemos los ojos apagados, nos vamos a ver dormidas todo el día y no queremos eso. Lo primero que vamos a hacer es encrespar nuestras pestañas bastante. O sea, que se vean encrespadas de verdad. Y lo voy a hacer con dos cosas que ustedes ya conocen, si me siguen. Encrespador y cuchara. Esas son las dos herramientas que yo siempre les voy a mostrar para las pestañas. Y como no vamos a utilizar pestañina, nos vamos a esmerar en que en serio queden bien encrespadas. Entonces me quedo por ahí, literal, unos 15 segundos en cada ojo. Con el encrespador, con movimientos así chiquitos para que se encrespe desde la raíz. Luego lo que hacemos con la cuchara es darle forma. La cuchara va a ayudar a que queden curvas las pestañas y que se vean mucho más largas. Hacen este movimiento hacia arriba. Como no hasta el final de la pestaña, sino solo en la raíz. Solo en la raíz. Solo en la raíz. La que repite solo en la raíz. Cuando ya queden felices con sus pestañas encrespadas, yo creo que las mías ya quedaron bien así, hago lo siguiente. Este producto es una maravilla y lo descubrí el año pasado. Se llama Silca. Creo que es súper viejo, que hasta si ustedes le preguntan a su abuela van a saber qué es esto. Lo compré en una droguería y es como un tratamiento para las pestañas que ayuda a fortalecerlas. La idea no es aplicarlo en la raíz ni en el ojo, sino que yo como lo utilizo es en estos días donde no voy a aplicar pestañina. Esto es como una cremita densa de color como amarillito, si pueden ver. Entonces yo lo que hago es que con este dedo cojo bastante y lo aplico en las pestañas, pero solo en las puntas. De a toques hago como hacia arriba, vuelvo y cojo un poquito, bajo las pestañas, hacia arriba. Y esta crema maravillosa lo que hace es que las deja así todo el día. O sea, todo el día van a tener las pestañas así paradas y no necesitan aplicar esta pestañina. Si quieren aplicar en las de abajo también lo pueden hacer, pero como estamos relajadas, entonces solo en las de arriba es suficiente. Y ya les voy a mostrar cómo se ven. Digamos que algo así quedarían las pestañas y así se quedan todo el día, se los puedo prometer. Quedan súper paradas, hidratadas y se ven lindas. Básicamente sería lo mismo que aplicar una pestañina transparente, pero uno, no tengo pestañina transparente. Y dos, me gusta más esta textura que la de la pestañina transparente, porque esto las deja levantadas todo el día. Si lo pueden conseguir, de verdad, en una droguería, buenas, me dan un silka por favor, gracias y ya. Para darle un poquito de color a la cosa no vamos a aplicar rubor en polvo, sino una tinta que nos va a dejar rojitas todo el día. Esta es la que yo voy a utilizar y me gusta porque es densa y tiene el color como coral, algo así. Yo lo que hago es aplicarla en mi mano, bastantico, y después cojo con este dedo y aplico donde quiero verme un poquitico más con vida, que pues prácticamente es en los cachetes y en la parte de la nariz. Como esto se mezcla con el aceite que ya pusimos, con el hidratante, no tenemos base, entonces se va a pegar mucho mejor en la piel. Y va a parecer que como que el sol nos quemó un poquito y no nos aplicamos maquillaje. Pueden aplicar la cantidad que quieran y esta misma tinta la vamos a usar luego para los labios, pero antes de eso les necesito mostrar qué tienen que hacer con sus labios. Algo que no se les puede pasar es que si no nos vamos a aplicar labial ni nada de eso, tampoco podemos tener los labios como un desierto y que estén así como con cueros, porque eso se ve horroroso. Este exfoliante que es de Milani y lo paso en mis labios, digamos que lo que me gusta de este específicamente es que no tiene los gránulos gigantes que uno después tenga que retirarlo necesariamente, sino que tiene una fórmula súper suavecita que ustedes apenas lo aplican, los labios quedan suaves. Es impresionante. Me salgo un poquito de los labios como para que queden bien exfoliados. Y luego aplico la tinta que les dije, la misma que aplicamos en las mejillas, dos punticos en los labios para no quedar como tan... meh... así. Y hagan de cuenta que les queda como un gloss, como un brillito natural y es por la combinación de esto con esto. O sea, este es el dúo perfecto. Y ya, básicamente esto es lo que hago. Para finalizar, como no vamos a utilizar iluminador porque sería una trampa, el aceite natural es el mejor iluminador y esto lo aprendí en un video de un maquillador. Cojo un poquito de aceite, el que nos aplicamos al principio, y lo pongo donde iría el iluminador. Como es aceite, aceite de verdad y se va a adherir a nuestra piel, les va a durar todo el día y en verdad van a tener un brillo súper lindo. Y si se dieron cuenta, solo utilicé como dos cosas realmente de maquillaje, que fue la tinta y la gota de base. No utilicé nada más de maquillaje. Y uno se ve lindo, digamos que obviamente con un maquillaje más pesado, los ojos se verían más grandes y no sé qué, pero si les gusta ser naturales como yo, este sería el look. Para terminar, entonces quitamos las trenzas y el pelo les quedaría algo así, como con ondita. Me encanta, o sea, si yo pudiera hacerme esto todos los días... Bueno, de hecho lo hago, no entiendo por qué digo eso. Algo así les quedaría el pelo, como con una ondita de sirena, y luego aplican un aceite para que les quede más lindo. El que yo he estado usando, que se los he mostrado por cielo y tierra, es este, que no es un aceite, sino es una crema oleosa. Y es lo mejor que he probado, se llama Keen Essences. Aplico una gotica. Es tan increíble que hasta Juanfe lo utiliza, quiero que sepan. Es el mejor aceite que hemos descubierto. Entonces lo paso sobre mis manos, aplico un poquito. El pelo automáticamente tiene una textura de suavidad, de que está sano, de que está brillante. O sea, es una cosa impresionante, les juro. Si no quieren tener el pelo suelto, se dejan una trenza hacia un lado y ya, no necesitan aparatos calientes. Y listo, ya están listas para salir. Me solté el pelo, queda así. Sencillamente les quería mostrar algo súper rápido si no se querían maquillar y no quieren aplicarse tantas cosas. Mi último truco en el universo de este video sería, utilicen un bloqueador en polvo durante el día, para que aparte de protegerlas del sol y todo lo que genera manchas, les va a ayudar a matificar la piel y a estar lindas y no grasosas. Entonces yo siempre les recomiendo este, que es de Isdin, es de 50, entonces protege un montón. Y yo lo que hago es que lo cargo en el bolso y cada dos horas, tres horas, me lo aplico en la cara. Deja la piel súper linda y no es maquillaje, es bloqueador. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Les compartí mis trucos preferidos y los que en serio siempre hago cuando no me maquillo. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Les voy a dejar los nombres y los productos que mencioné en la parte de abajo. Nos vemos en el próximo video y si quieren ver más videos corticos de maquillaje, mascarillas, trenzas, esto, lo otro, en mi Instagram van a encontrar muchos de esos videos, así que allá las espero. Y nada, nos vemos en el próximo video. Las amo con todo mi ser. ¡Chao!